Ella se ausentó, él, como poco lo sentía, la primera noche hizo algo que no debía. Ella se ausentó, él, como poco lo sentía, él, como poco lo sentía. De nuevo, querido, ¿cómo has podido? Ella quiere llegar al fondo del asunto. Ella proviene del suelo. Ella se ausentó, él, como muy bien. O quizás del cielo. ¿Qué tendrá otra que no tenga yo? Ahora que la pierde, se da cuenta que la quiere. No, 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 no.